¡Mira, esta es la mamarita! ¿Dónde? ¡Aí, ahí! ¿Está bailando? Este es el baile de la ranita Prima, brima y brima de la mano de la marita Con una sacud de la cinturita Pero no es la 1, 2, 3 Yo soy una ranita De morir, de morir, de morir Con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita De morir, de morir, de morir, de morir Ella baila, de morir, de morir, de morir Con la colita Y brisa para la luz Brisa para todo El piso que muere con un rico y el dolor Cuando se va a dar la boca ¡Aa, a, 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 a Pepe, es el baile de la ranita Prima, brisa y brisa la mano de la marita Con una sacud de la cinturita Pero no es la 1, 2, 3 Pepe, es el baile de la ranita Me brinca, brisa y brisa la mano de la ranita Con una sacud de la cinturita Pero no es la 1, 2, 3 Bailando, pa' abajo Bailando, pa' arriba Bailando, pa' lado Bailando, pa' abajo Ya se va a dar la mano de la ranita Cuando se vive en la banita Se empieza a viajar Tengo dos dispuanes Ya no la puedo bajar Si brisa por cada Subrisa para todo Y se muere con un rico y el dolor Firstie para no cantar Bailando, pa' abajo Bailando, pa' abajo Cabebe, es el baile de la ranita Corina de la barita Ece tío y la ruta șube de la sinthe立ta Recurada con buscar ¡Eye takia?! Pepe, es el baile de la ranita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!